Con la participación de 40 indígenas del suroeste se llevó a cabo el noveno encuentro departamental para analizar las condiciones de salud en estas poblaciones, puntualmente las amenazas en el territorio. Las amenazas en las enfermedades más que hay en las comunidades indígenas es la diarrea, la infección respiratoria acuda, pero cuando allí en Quebrada arriba más que todo es una comunidad pues muy necesitada, a pesar de todo ellos no tienen territorio, no están tomando en este momento no están tomando agua potable, no tienen un saneamiento básico para esta familia. Así, así, enfermedades graves, tenemos problemas de azúcar o de lo que se hace conocer como diabéticos, dos personas. En lo otro, no, pues hermano, gracias a mi Dios tenemos ocho médicos tradicionales que cuando nos sentimos enfermos acudimos a ellos, a las plantas, incluyendo el tema de pandemia, afortunadamente no murió nadie porque estuvimos trabajando con las plantas y la medicina tradicional, pero sí tenemos algo muy grave, ¿sí? Nosotros somos 107 familias, 322 habitantes y tenemos escasamente 162 hectáreas, ¿cierto? Ese es un tema muy grave y eso sí muy complejo, el tema del territorio. Precisamente el territorio, esa fue una de las líneas de trabajo que se tuvo en el encuentro, liderado por la Secretaría de Salud de la Gobernación de Antioquia. Un territorio para la comunidad indígena significa armonía cuando hay salud, entonces lo llevamos a que construyan su territorio saludable, nos describen todas las situaciones que hay, todas las oportunidades que tiene su territorio, sus animales de selva, sus sitios sagrados, sus animales de río, sus escuelas, sus viviendas, su población, sus líderes como son los gobernadores, las parteras, los promotores de salud, todos los botánicos, los médicos ancestrales. Las otras dos líneas temáticas abordadas durante este encuentro fueron las enfermedades y muertes y las posibles soluciones de ellas. Toda esa información será recopilada por la Gobernación de Antioquia para establecer un plan de trabajo con las comunidades indígenas del departamento.